Muy buenos días. Hola chicos. Tercer periplo por el Valle del Jerte. Sí. Hoy vamos a visitar los pueblos de la zona. Tercer día en el Valle del Jerte. Los almendros van floreciendo y decorando el Valle de Blanco. Es nuestro último día y vamos a conocer un poco más a fondo el Valle. Pero antes empezaremos como todos los días con el paseo matutino que nos llena de energía y para que Bosco también disfrute del viaje y de la naturaleza. ¡Mira el lago! ¡Morre por el lago! ¡Bosco mira! ¡Mira el lago, Bosco! ¡Mira el lago! ¡Se va! Vamos a empezar por la garganta del infierno. ¡Madre mía! ¡Qué miedo me da eso! ¡Garganta de los infiernos! ¡De los infiernos! ¡Para allá vamos! ¿Te acuerdas que te leí que los autocares y las caravanas tienen que aparcar antes? Sí, me he ido a aparcar. Aquí va a ser nuestro tope. Sí. Excepto vehículos autorizados. Vale. Entonces, ¿dónde nos metemos? Ahí, a través de la puerta. Enclavada en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, la garganta de los infiernos está comprendida entre los términos municipales de Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle. Fue declarada Reserva Natural en 1994. Se destacan los abundantes saltos y cascadas de agua y quizá lo más destacado son los pilones, que son grandes pozas excavadas en la roca por la erosión del agua. Mejor madrugar, porque hay que aparcar lejos y recorrer los 3 kilómetros de pura naturaleza cuesta arriba para llegar a los pilones. Y luego quedan otros 3 kilómetros de vuelta, aunque esta vez cuesta abajo. Bueno, pues nos vamos. Ya nos vamos. Muy bonito, pero muy cansado. Muy jorobado. Tiene un recorrido campestre, digamos, de 3 kilómetros de ida y otros de vuelta. Sí, sí, pero 3 kilómetros de subida. Se te hace eterno, son 6 kilómetros, son por 2 horas. Sí, la verdad es que es muy bonito, es precioso, porque las piscinas son muy bonitas, el río es una preciosidad, la zona hasta que llegas es una preciosidad también, pero, ostras, si venís, tomadlo en cuenta eso, porque de verdad que, ostras. Nosotros nos vamos ahora a Cabezuela del Valle y vamos a ver el Museo de la Cereza. Hoy está el cielo azulito limpio y ayer hasta nos mojamos un poco de esta lluvia muy flojita, muy flojita, que es como niebla ameona y algo nos mojamos. La verdad es que se ve también muchas, fíjate el río como baja, claro, es que no veas qué bonito es el río este. Mira qué bonitas las terrazas. Todas con sus cerecitos en flor. Mira qué bonito. ¿Qué de agua lleva? Esas piedras blancas son las de las pozas naturales. Esas son. Lo que pasa es que agujereadas. Mucho más pulidas. Sí, claro, agujereadas. La casa rola, la casa vieja, por ahí tenemos... Aquí está, el Museo de la Cereza. Bueno, pues nos hemos llevado ni gusto, porque resulta que está cerrado por horas, temporalmente cerrado. El Museo de la Cereza permanecerá temporalmente cerrado. Así que, nada, nos dejamos con las ganas. Esto pasa sobre todo cuando viajas fuera de temporada alta. Nosotros nos dimos una vuelta por el barrio judío compramos algunos souvenirs y subimos hasta el mirador de la ermita de San Felipe, promontorio elevado sobre el pueblo con vistas desde el puerto de Tornavacas a la apertura del valle en Plasencia. Cuestión de admirar el paisaje y estirar también un poco las piernas. Después de Cabezuela del Valle, ¿qué hay que ver? Después de Cabezuela, Navaconsejo. Bueno, pues todavía estamos en Cabezuela del Valle. Madre mía. Sí. Hemos recorrido el barrio judío, la plaza, que es una calle. La plaza, que es una calle, que nosotros buscando la plaza, buscando la plaza, y es que estábamos en la plaza, pero que realmente es una calle. Hemos ido al mirador de San Juan. Es de la ermita de San Felipe. Ah, mirador de San Felipe, que está una ermita y que está cerrada. Y no nos da para mal. El Museo de la Cereza, como habéis visto, está cerrado. Y nos vamos a pasar Navaconsejo y Valdastilla, pero pasa, sí. Sí. Y una taca. Y nos vamos ahora a la Cascada del Caos. Vamos a buscar agua corriente, cristalina. Esto es Navaconsejo. Mira que de agua lleva ya por aquí el río. Sí, mira qué puente más bonito. No son ríos profundos, pero llevan muchísima fuerza de corriente. De corriente, sí. Uy, qué gusto más da. Aquí, pues, como en todo, como es una zona súper, que en su momento hubo muchísimo judío, en todos los pueblecitos hay barrios judíos. Y son casas súper típicas, de esas de madera. Con sus balconadas. Esto todo es nuevo, pero si te metes un poquito más para adentro, pero bueno, como ya hemos visto, las de Cabezuela del Valle. Que son bien bonitas, además. Vamos a ir intentando optimizar un poquito el tiempo. Tenemos que subir por ahí. ¿Por aquí? Sí, por aquí es. Prepárate, que vamos a subir parecido a lo que subimos ayer. Pero si no trae un coche. A los que nos gusta la aventura, pues nos gustan estas carreteras. Mira, pues, por allí se ha parado uno porque no podrán pasar. A ver, dos coches. Venga, pasa. Chote. Es que no sé por qué vienen por aquí en coche, con lo bien que se viene en moto. Sí, claro, como todo el mundo tiene una moto. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿dónde puedo? ¡Delante! ¡Delante de ese! Esta es la mitad de la castada Vaya una castada bonita Y esta solamente es la mitad Luego queda otro para hacia arriba Hay que subir, hay que fijar un poquito Vamos para una vez Para subir a la... A la patanela Madre mía, vaya cola para hacerse una foto Y por fin, nos llegó el turno ¡Pues nos vamos! ¡Sí! ¡Madre mía! La de gente que había ahora ya Mientras hemos bajado y tal Ha bajado también mucha gente Ya hay menos Sí Y les ha... no les digan nada que no te han conocido Domingueros... Es que son las dos, entonces todo el mundo está comiendo O se va a comer, mira, sí Mira, esos están hasta comiendo De bocata Pues nosotros vamos a buscar también Donde... Un sitio donde comer, ¿verdad? Sí Bueno, pero esta mejor carretera, ¿eh? Hombre Los chicos de Salamanca Me han dicho a mí que han ido Ha habido momentos en que han ido... Sí, han subido por otro camino Y van también en moto Y hemos comentado Madre mía, que he subido, no sé qué Y se ha puesto a contarme Y yo casi me pongo mala Aquí estamos Cabrera Está ahí la cabra, sí Está ahí la cabra Vamos a la parada Sacamos a la cabra desde aquí Mira La cabra, la cabra Mira la cabra ¡Olé! ¡Olé! Venga, vamos a comer Voy... voy a parar Para poner en el GPS Este es el mirador de la memoria Porque me parece que aquí No vamos a encontrar manduka Anda, mira allí ¿Me metemos? Sí ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, voy, 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 voy! Aquí Bueno, restaurante La Garganta Si venís por esta zona os lo recomendamos Sí, sí, madre mía No tiene servicio de mesa Te ponen un cacharrito que te avisa cuando tienes la comida hecha Para que pases a recogerlo a la gana Pero está ¿Qué te pasas? Entre Cabrero y Casas del Castañar La Garganta ¡Ay, mira los señores! ¡Ay! ¡Los abuelillos! ¡Ay! ¿Te has saludado o qué? Y tú... Y tú vas... no... Y tú vas ahí por medio de la carretera como si fuera tuya Que no es tuya la carretera Carretera paí... paisajística Pues nada... Tenemos... Playa de Belidor ponía ahí Algunas curvillas, ¿eh? ¡Playa alluded! Playa de Benidor ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Ahí dejamos el mirador de la memoria. Sí, muy bonito. Bueno, pues después del mirador de la memoria, vamos a pasar el Torno, que eso de ahí enfrente es el Torno, luego el Rebollar, y ya cogeremos la Nacional 110 y de ahí a Jerte, a casa. Muy bien. ¿Has visto la nieve allí? Sí. ¡Madre mía! Con la GoPro no se verá, pero... ¡Uy, qué pena! Todos los picos, aquellos de Gredos... ¡Madre mía! ¿Gredos? La plataforma, sí, sí. El final de Gredos. No, no, Gredos está ahí detrás. Bueno, a lo que íbamos. Aquí despedimos el vídeo. ¡Adiós! ¡Nos vemos en uno próximo! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Hasta luego! Has dicho que llegábamos a no sé dónde, a 200 no sé cuántos... ¡Hay miedito! Ya estoy hasta las pelotas de curvas, papá. ¡Que estás hasta las pelotas! ¡Estoy hasta las pelotas de curvas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!